La extraclase Omara Durán, quien no pierde una carrera hace 10 años, ratificó su favoritismo y acompañada de su guía Junior Kindelan, ganó fácilmente los 400 metros de la categoría T12 con tiempo de 52,58 segundos. Listas y listos, ya arrancaron. No hubo tanto tiempo de recuperación entre una carrera y la otra, pero bueno, nosotros estábamos preparados y mira, lo planifica bien para que nos salga bien, estamos súper contentos. Ayer le hicimos una carrera para clasificar, hoy lo íbamos a dar todo y así fue, pienso que lo dimos todo por tal de obtener la medalla y el mejor resultado posible. Satisfacción grandísima la verdad, ser parte de estos triunfos, de hacer cada día la historia de nosotros un poco más grande y nada, poner el nombre de Cuba, de nuestra entrenadora, de nuestra familia, en especial de nosotros bien en alto y que seguiremos por más. Un sueño que se hizo realidad. Después de estos resultados, la mayor de las Antillas se ubica en el lugar 35 del medallero general, con dos oros, una plata y un bronce. Conquista Cuba sus dos primeras coronas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Duanis Hernández, Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 Gracias.